Esto es Hot Business Voice Music I like it to do forever No quiero ser como tu Supone en el que el día que pasa haters amenazan Pretenden subir imitando a otro por eso no avanzan Marginados cuando están en sus paredes A ver la luz nos hacen dispa luego publicar en redes Te doy gracias a Dios por ser como soy Por revelarme la verdad y convertirme en señor Por las bitches que me fallo con y sin condón Por los que me hacen la promo every way there I go Por mis ALB, por mis VLC Porque vivimos bien y bajamos champagne Porque digan lo que digan seguiremos manteniéndonos Sé que estamos delante porque siguen persiguiéndonos No te diste cuenta que desconoces el resultado Que resulta si combinas los misterios de mi habilidad No quiero dobles ni clones como bien o corazones No me igualo a ti y me sobra creatividad He cambiado de aferas cruzando fronteras Metafóricamente con el ritmo me dejo llevar Marcamos la trayectoria seguimos la línea recta Mis tatuas apartando a paynegas por detrás Luego vienen y dicen encima contando chistes Cuando seguimos vacilando se quedan detrás No admito comparaciones destacamos por acciones No quiero ser como tú tengo capacidad Ese negrata que habla de mi le digo no quiero ser como tú No quiero ser como tú No quiero ser como tú Milly Hago temas que hacen que me temas cual sería el puto motivo que mis letras se dediquen a ti Mi boca como una fucking pistola desgraciadamente en tus proyectos el protagonismo es para mi ¿Quién no sabe que a lo bestia nunca para para que aquella a la que llamas legal ya la descubrí? ¿Quién no sabe que dormimos encima de la fama y que todo lo que sobra lo dejamos para ti? Los fans no te cargan no tienes peso vengo a asomar tu level y noto que sigues en el suelo bitch No quieren ser como tú no quieren ser tu reflejo ocúpate ocúpate en poquetar si quieres... ¿Por qué coño quiero ser como tú? Si relajado estoy fumando mi cruz Como Jesús también cargo mi cruz Hay oscuridad en mi camino enciendo la luz Tengo mis cúspides los logro mientras suelto mis fonemas Vengo del mercado con un par de jeres pa' la cena Monstruo es el motivo por el cual hice que teman Rima suelta fuego te preguntaste por qué se queman Soy el malo en la película Este ser que se atrapa todo lo que vaya de nocturnas Ya no me tiro a tías ridículas Embarase a la profe de mates y en clase me trajo una alumna Luego quieres que sea como vos que no tenga vos que no me llamen vos porque tus victorias son los Grito a viva vos estoy hecho de uno no dos Ten tus metas como contras me quiero con pros Ese negrata que habla de mi le digo no quiero ser como tú Critica si quieres subimos niveles manegue no quiero ser como tú Vivimos bien no quiero ser como tú Pasas el tiempo diciendo sandeceso no quiero ser como tú 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 No 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 I like the king forever Esto es Hot Business Voice Music